Hola queridos amigos, un gusto poder saludarlos en esta mañana. El capítulo de hoy se refiere a Job capítulo 8. Y Job capítulo 8 nos habla acerca de la defensa que Bildad, el amigo de Job, hace con relación a Dios. En todo el capítulo 8, Bildad argumenta que Dios es un Dios justo. Y como Él es un Dios justo, no puede permitir que sus hijos pasen por sufrimiento o tengan tamaño dolor que estaba pasando su amigo Job. Por lo tanto, Bildad dice que alguna cosa está equivocada. Job debe haber cometido alguna injusticia porque Dios nunca se equivoca. Todo el capítulo discorre encima de esto. Y hay un momento donde Job llega al límite de su vida a decir por qué entonces no habría sido mejor que el día de su nacimiento nunca hubiese llegado. Cuando llegamos al límite de nuestra situación de sufrimiento, de dolor, de angustia, es allí cuando Dios normalmente aparece. Es interesante que cuando llegamos al límite de nuestra vida, es cuando también llega la providencia de nuestro Dios. Moisés llegó a su límite. ¿Y cuál era el límite de Moisés? El mar. Dios lo abrió. Abraham llegó a su límite también. Y cuando llegó al límite, Dios entonces proveyó un cordero en vez de sacrificar su propio hijo. El límite de Ana era su esterilidad. Y Dios le abrió el vientre y pudo entonces concebir y tener un hijo. El límite de nuestro Señor Jesucristo fue su muerte. Sin embargo, Dios lo resucitó. Cuidado cuando encontramos personas a nuestro lado que están pasando un momento tan difícil que casi están en el límite de su sufrimiento o su dolor. Pocas veces podemos saber con toda seguridad cuál es el plan que Dios tiene en la vida de ellas. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer cuando un amigo, una amiga, una persona cercana está pasando por un momento difícil es ser empáticos. Es colocarnos en su lugar. Muchas veces no tenemos idea del sufrimiento y el dolor que las personas están viviendo en lo íntimo de su corazón. Por lo tanto, a veces es fácil hacer una conclusión o juzgar como Bildad estaba haciendo aquí con su amigo Job. Y cuando nosotros hacemos el diagnóstico equivocado, el remedio también será equivocado. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer cuando vemos a alguien que está en sufrimiento, en dolor, es orar por él, acompañarlo y pedir que Dios le ayude a pasar por ese momento difícil. Todas las cosas pasan en esta vida. Las alegrías y también las tristezas. Lo único que permanece en nuestro corazón es nuestro amor, nuestra devoción y nuestro compromiso con el Señor. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día.